Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a tener la lectura para ti cáncer para finales del mes de junio 2020. Vamos a ver cómo va a estar terminando este mes de junio para ti, mi querido cáncer. Y recuerda que esta lectura es de forma general, no es para nadie en específico, pero si te gusta y te resuena, le puedes dar like, dedito arriba, la puedes compartir con tus amistades y no olvides, por supuesto, dejarme tus comentarios. Si eres nuevo o nuevo en el canal y todavía no te has suscrito y no te quieres perder los próximos videos, pues solamente activa esta campanita aquí abajo y te llegarán mis próximos videos, ¿ok? Vamos a ver, mi querido cáncer, cómo vamos a terminar el mes de junio en materia de amor. Dice que perdonar y aprender, liberando el pasado se vive mucho más amor en el momento presente. Así que, mi querido cáncer, si tienes algo pendiente, algo de tu pasado, algo que no funcionó, algo que estás comparando con tu nueva situación, pues me parece que no es correcto. Todas las situaciones son diferentes, todas las personas son diferentes, tienes que darle la oportunidad y muy importante, tienes que disfrutarte el proceso, ¿ok? Tienes que disfrutarte el proceso, tienes que disfrutarte el hoy, el ahora, ¿ok? No estés trayendo a tu mente cosas negativas. Si te está yendo bien, no tienes por qué pensar de que buscando el lado malo será y durará y no hay nada más detrás de esto. No, saca esas cosas de tu mente porque eso es lo que vas a traer hacia ti. Así que, muy recomendado, no hagas eso. Vamos a ver. Vamos a ver, mi querido cáncer. Es la cosa. Ok. Ok, cáncer. Aquí dice que vas a terminar el mes. Vas a terminar el mes de una manera un poco alborotada, diría yo. Veo, estoy viendo aquí que de alguna manera, por alguna razón, tú estás trayendo a tu mente cosas de tu pasado. Como te dije, es algo que debes sacar de tu mente. Pero al mismo tiempo, tengo que darte la razón en este caso. Veo que tu intuición está muy, muy, muy acertada en la situación que estás viviendo en estos momentos. Veo que sí. Veo muchas, como te digo, veo muchas opiniones fuertes. Veo muchas, veo como que no se ponen de acuerdo. Veo como que quizás problemas familiares, quizás opiniones. Veo muchas opiniones encontradas en realidad. Ok. Veo que sí. Veo que de alguna manera tú saliste afectado o afectada de esa relación que estás viviendo. Pero al mismo tiempo, yo creo que el haber tenido la misma situación en el pasado, eso a ti te va a hacer que estés más fuerte. Ok. Vas a estar más fuerte para pasar esta situación. Veo como que esta situación, de alguna manera ya te estabas esperando. Ya tú estabas esperando que esto sucediera. Ya tú estabas presintiendo que esto iba a suceder. Y de alguna manera te fuiste preparando. Fuiste preparando esa coraza tuya. Y dijiste, no, esta vez me va a doler, pero yo creo que me va a doler menos. En tu caso, mi querido cáncer, veo a alguien que podría ser del signo de Virgo, Tauro o Capricornio. Esta persona es una persona realmente muy generosa. Es una persona que realmente es una persona fértil. Es una persona con muchos recursos. Es una persona realmente iluminada. Es una persona apasionada. Es una persona con los pies bien puestos en la tierra. Pero por alguna razón hay algo aquí que no funcionó. Y vamos a ver qué fue lo que no funcionó. De alguna manera te estoy diciendo que ya veo que hay problemas familiares. Veo que hay situaciones en la familia donde no, quizás eso ayudó también a que pasara esta situación. Vamos a ver. Vamos a ver un poquito más. Definitivamente, mi querido cáncer, estás en lo correcto. Ok, esta situación cáncer te tiene, en esta situación veo que te sientes y ya has llegado a un punto que te sientes que ya tienes demasiadas restricciones. Sientes como que tú ya, ya no puedes más. Necesito desconectarme. Necesito salirme. Necesito salirme de esta situación. Tengo que salirme. Tengo que dejar los conflictos atrás. Ya yo no puedo más con esto. Necesitas dejar de sentir estas restricciones. Y necesitas como que un descanso. Necesitas esa paz mental. Necesitas esa conexión contigo. Ok. Y definitivamente, por supuesto, esta relación no va para ninguna parte. Esta relación no tiene arreglo. Es algo que no tiene arreglo. Y tú lo sabes. De alguna manera tú lo sabes. Y tú estás listo. Y estás lista para esa situación. Y realmente tú dices, ¿tú sabes qué? Ya yo lo esperaba. Era algo que tú esperabas. Y te veo con mucha fuerza manejando la situación. Te veo muy firme, con mucha fuerza, con mucha decisión. Siento que te ha afectado la situación. Pero al mismo tiempo veo como que no de la manera que hubiera sido si no estuvieras, no hubieras sentido esas premoniciones antes de que esto sucediera. De alguna manera esas premoniciones te hicieron ser más fuerte, te hicieron ser más, prepararte para todo esto. Ok. Ok, cáncer. Veo que vas a estar, de alguna manera te veo como que vas a dejar ese, te veo dejando atrás ya todas esas cargas, todas esas situaciones. Ya te veo como que te vas a liberar, te vas a liberar de esa carga que tú tenías de que, de alguna manera no sabías quizás cómo salirte de la situación. Pero finalmente veo que todo va a estar quedando atrás, veo que vas a estar soltando esa carga muy pronto. Y veo que vas a estar, fíjate, te veo que vas a salirte ya, ya vas a dejar ese, ese modo de, de, de sacrificio. Se acabó el sacrificio, se acabó ya. O sea, vas a ver todo como con una perspectiva diferente, ok. Veo que vas a estar viendo todo con una perspectiva diferente. Y ya, y ya se acabó. Se acabó la espera, se acabó el sacrificio, se acabó todo. Llegó el cambio para ti. Y el cambio para ti viene en la forma de la rueda de la fortuna. Eso quiere decir, mi querido cáncer, que si tú piensas que toda esta situación fue algo malo, pues no. Te voy a decir algo, cáncer. El universo, el universo siente que tú necesitas algo mejor. El universo quiere que tú tengas algo mejor. El universo dice que tú te mereces algo mejor. Y por eso vas a estar, mi querido cáncer, en una mejor posición muy pronto, ok. Vas a estar en una posición muy linda, muy pronto. Vienen cambios espectaculares para ti. Vienen cambios, vienen viajes, viene felicidad, viene, vas a conocer a alguien más, ok. Vas a conocer a alguien más. Vas a estar económicamente. Quizás una cosa te compense la otra, pero veo que vas a estar económicamente muy bien. Es como que vas a tener un golpe de suerte en tu vida. Es como que, de alguna manera veo aquí cáncer, que el universo te está quitando. Te está quitando todo lo que nos sirve, todo lo que no vale la pena, todo lo que tú no te mereces. Se está encargando de quitártelo, pero ya. Y veo como que, para que, a veces necesitamos ese empujón para estar en una mejor posición. Y ese es tu caso en estos momentos, mi querido cáncer. Eso es lo que estoy viendo. Tú te mereces más. Tú te mereces esa suerte. Tú te mereces cosas lindas. Y el universo te lo va a dar, porque así tú te lo mereces. Vamos a ver un consejito para ti, mi querido cáncer, de las cartas del oráculo de las diosas. Vamos a ver un consejo para cáncer. Un consejo para cáncer. Consejito para cáncer para finales de junio 2020. Vamos a ver. Y dice que... Uf, me salieron dos cáncer. Dice, no cedas. Defiende lo que creas correcto. ¿Ok? Esa es una. Y te dice sensibilidad. Te estás haciendo cada vez más sensible, cáncer. Evita relaciones, ambientes, situaciones y productos químicos desagradables o duros. So, quiere decir que tienes que alejarte de las malas vibras, de las negatividades, de situaciones conflictivas. Tienes que alejarte de todo eso. Aléjate de todo las cosas negativas. Y trata de acercar a ti cosas positivas. Conéctate contigo. Y no te preocupes que hay algo ahí para ti. Y es algo que te toca. Es algo que el universo te lo va a dar. Y es algo que tú no sabes de dónde vino. Es como que es un regalo divino que tú vas a recibir, mi querido cáncer. Y va a ser algo muy, muy, muy lindo. Algo bien inesperado, pero algo muy lindo para ti. Y tú verás cómo vas a cambiar todo ese panorama negativo en el que estás. Y todo se va a tornar increíblemente a tu favor. ¿Ok? So, te mando, mi querido cáncer, todas mis buenas vibras. Te mando todas mis bendiciones. Espero que así sea, que se salga de tu vida todo eso malo. Y que entre todo eso lindo y bonito. Te mando todas mis bendiciones. Recuerda, si te gusta la lectura, dedito arriba. Comparte, comparte, comparte. No olvides darle like a la campanita. Si no, no vas a poder ver los próximos videos. Y bendiciones de su gitana. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.